Hola! Hola amigo. Buenos días. Bien, estoy bien. ¿De dónde eres? Soy de Camboriú. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo quince años. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? Mi llamo Ramtín. ¿Qué te gusta? Me gusta comer y correr. ¿Qué son tus metas? Mi meta es estudiar para un maestro. Mi número de teléfono es 1-1-1-21-22. ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita es Historia porque es muy interesante. Y Matemáticas es muy divertido. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta cantar y dormir. Adiós mi amigo. Adiós. Hasta la mañana. Adiós. 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 ¿De dónde eres? Soy de Camargo. Adiós. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo casualidad de 13 años. Bien, bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, ¿cómo te llamas? Mi lema... No, 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 ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Mi llamo? ¿Mi lamo? ¡No! ¿Cómo te llamas? 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 Mi lamo... ¡No! Ok, chicos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Max. Gracias. ¿Qué te gusta? Me gusta dormir y comer. Bien. ¿Qué son tus metas? Mi meta es estudiar para ingeniero. Bien, bien. ¿Cuál es tu número de teléfono? Mi teléfono es 555-2142. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu clase favorita? Mi clase favorita es biología porque es muy interesante. Y español porque el señor Duran es muy guapo. ¿Qué te gusta hacer? A mí me gusta correr y también voy a hacer bien. Gracias, Chico. Adiós.